Y vamos a compartir lo medular de dicho compromiso, lo que fue la victoria de Cerro Largo frente a Miramar Misiones en el partido televisado. Oviedo con la cabeza hacia el medio, intercepta Bruno Tellis. Se viene lo limareño, ahí va Tellis. Pase para Herrera, no pica porque estaba adelantado. Sigue Tellis, sale Suárez. Se la jugó. El arquero, va a llegar Joaquín. El centro de Pereira, pasado, cabezazo. Aguera el rebote, gol del pelo. La sacan, la sacan en la línea. Increíble. Definió Ortiz en segunda instancia. La sacaron en la línea. Pereira también, Facundo Tealde. Se desentiende el capitán. Queda Joaquín Pereira. Viene el envío al segundo palo, la baja Oviedo. El manotazo, salvador de Aguerre. Era gol. Era la apertura del Monoco Gómez. Y Aguerre, el artiguense, la mandó al córner. Crespo que no puede. El pase de Vázquez con Leite. Se está habilitado, se viene Leite. La sacan otra vez en la línea. Al rebote va Leite. De nuevo, Suárez. Allí que al arco se juega la ropa. El arquero de Miramar Misiones, perfectamente, pudo haber sido el 0-1 en el tanteador. De Oliveira, Cubilla. El pase para Esteban González. Va Esteban. Saca Crespo al rebote. Cubilla. Suárez. Y luego la termina encontrando el arquero de Miramar Misiones. Directo, responsable. Suárez. De Cristo llega 0-0. García, entonces, de la cancha. 17. Piden una mano. Piden una mano. Quedó reclamando. Enzo Herrera, que era el jugador que llevaba la pelota. A la orden Jimmy Álvarez. Llega Dorrigo. Gol. Un cerro largo, Rodrigo Polero. Aprovecha la pelota quieta de Dorrigo. Descoloca por completo. A todo el fondo de Miramar Misiones. Y es la apertura del tanteador. Entró para eso. Para eso lo puso el gaucho Lucas. Se rompe el cero aquí en el Méndez Piana. Pasa a ganar la visita. Pasa a ganar cerro largo. Responsabilidad del 19. De Polero. De cerro largo. Y va a presionar Leites. Derroteado. Expulsate, Aldo. Expulsate, Aldo. Sí, Marcos. Y la cabeza cuando lo termina Jimmy Álvarez. Señoras y señores, lanchada del cerro largo, festeja esta gran victoria del equipo en la hora. Frente a Miramar Misiones. 1 a 0 con gol de Rodrigo Polero.